Buenas tardes, Manuel Vargas Castro y su tía Mercedes Castro. Esta es la niña de hoy cumpleaños, la festejada, cumple tres años. Yo nomás sé que le hice teta. ¿Cómo? David Marisela, del mar. ¿Al pastel? ¡Gracias! Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. ¡Rafael! Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. Con la música del cielo, nadie la va del cielo. Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. Esta fue la madrina de la fiesta. Ahí está. Alegre. Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. el gran tenor de la música Bernácula. Un día en la casa de Don Chava Castro, el gran tenor de la música Bernácula. Ella es tu mamá, y ahí está tu papá con la guitarra. Allá está Leti. Aquí está Samuelita, veanla. ¿Cómo le creen? ¿Que te vayas para el papá? ¿Sí? ¿Sí? Allá va su tía corriendo, veanla. ¡A la río! 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 que vamos a encontrar aquí al señor Salvador Castro gran repertorio musical de México, como lo pueden ver ustedes, el tiempo ha dado experiencia unas palabras de Salvador aquí para las cámaras de televisión más o menos yo me voy a pedir a recordar los días pasados en diciembre más o menos la situación pero hay cosas que da pena yo vi algunos consultores más o menos la verdad que todos se van a ver gente aquí con la sentencia hay cosas que no te pueden decir porque sería mucho largo de conversar en aquellos que él pues este hombre me ayudó mucho yo en el modelo estaba en el modelo en el modelo en el modelo de su familia y en el modelo de su familia y en el modelo de su familia voy a comentar con el modelo de su familia no, hagáseme aquí así pago en el modelo de su familia y luego un modelo de su familia